Hola y bienvenidos este nuevo sábado a su programa que hubo con tu salud. Nuevamente hemos invitado al Dr. Michael Gibson, quien es cardiólogo intervencionista, también es un profesor de medicina de la Universidad de Harvard y es el inventor de Wikipatient y Wikito. También nos acompaña nuestro intérprete inglesa-español Carlos Córdoba. Bienvenidos a ambos y empecemos. Bienvenido doctor y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los hondureños tienen varias preguntas. Vamos a iniciar con un seguimiento del COVID-19 y luego presentar sus cuadros más nuevos y al final vamos a dejar espacios para que ustedes hagan sus llamadas telefónicas y el Dr. Gibson pueda responderlas. Welcome. Thank you Dr. Gibson for being here. We're going to start with the follow-up of COVID-19 since last time and also we're going to answer some questions that the undurian people have and also we're going to talk about the paintings, your latest paintings that you did. Well thank you for having me back on the show and there's so much going on with COVID. I look forward to answering all your questions. Gracias por tenerme de regreso en el show. Yo estoy viendo con ansia poder responder todas las preguntas que tengan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, iniciamos con la primera. La primera vez que estuvimos aquí nosotros hablábamos acerca de qué esperar de la vacuna y ciertamente creo que todo lo que ha sucedido era algo que no esperábamos. Así que cuéntenos un poco acerca de todas estas vacunas que ahora tenemos y acerca de por qué estamos cancelando algunas. Bueno, la primera vez que estuvimos aquí, nosotros hablábamos sobre el COVID-19 y ahora tenemos muchos strains de vacunas y queremos hablar sobre qué tipo de vacunas y por qué hay algunas vacunas que se han cancelado. ¿Qué podemos esperar? Bueno, vamos a ver a lot of good choices. We have vaccines. All of them, all of them prevent death and severe hospitalization. What we worry about the most. Now, if I was offered any of them, I would take, I would take, I would take it. They're all very good. One or two of them, the AstraZeneca and perhaps the Johnson and Johnson may cause in one in a million, one in a million people, low platelet count, low platelet count and blood clots. But the benefit for everybody is much greater, much greater than the risk. So I would take any of them. Now, if you are a young woman, young woman, it might be better to take one of the others, the Moderna or Pfizer. But still, well, the benefits outweigh the risk for the population. Bueno, tenemos muchos tipos de vacunas. Lo más importante de todo esto es de que todas las vacunas previenen la muerte o una hospitalización severa. Tenemos muchas ofertas de vacunas, pero por ejemplo, la AstraZeneca y la Johnson and Johnson son vacunas que solamente tienen efectos secundarios luego de uno en un millón. Todas las vacunas que nosotros tenemos, algunas, estas pueden bajar las plaquetas de las que estoy mencionando, AstraZeneca y Johnson and Johnson. Ahora, si usted es una mujer joven, es mejor que usted se vacune con las otras vacunas, ya sea la Moderna o la Pfizer, ya que las otras pueden provocar la conteo bajo de plaquetas y coágulos, pero solamente una en un millón. Eso, la mayoría, lo importante es de que todas previenen la muerte y una hospitalización severa. Si entonces los riesgos son menores que los beneficios, ¿por qué en Estados Unidos han decidido no continuar con AstraZeneca y la Johnson and Johnson? ¿Por qué? Si los riesgos son menos de los beneficios, ¿por qué la U.S.A. ha decidido no continuar con AstraZeneca y Johnson and Johnson? Well, to be clear, temporary, temporary pause, not discontinuation, just pause. I think in a few days, we will resume Johnson and Johnson and Johnson. AstraZeneca has not yet been approved in our country. Bueno, creo que solamente es una pausa temporal y vamos a retomar lo que es la de Johnson and Johnson, pero la AstraZeneca no ha sido aprobada en nuestro país. Gracias. Y la otra pregunta es, ¿por qué tiene que ver el género? ¿Por qué es preferible que una mujer se ponga la Pfizer o la Moderna? The next question will be, why is this better for a woman to put the Pfizer or the Moderna vaccine? Most of the dangerous blood clot occurred in younger women, 18 to 48 years. So if you could get the others, that might be a better choice. They seem to be the highest risk of this complication. Bueno, la mayoría de los problemas que se han dado con los coágulos de sangre son entre mujeres de 18 a 48 años. Entonces, si usted puede obtener las otras, puede ser una mejor elección. ¿Qué cree usted que podría estar influyendo en esos coágulos? What do you think that might be happening with those blood clots? We don't know for sure, but this week in New England Journal, it looks as though the vaccine in some women caused a reaction of the body to form an antibody. The antibody attaches to one of the blood cells that forms clots and it makes it angry and the platelet that forms blood clots begins to clump and form a blood clot. So it is a reaction of the immune system to the vaccine in one in a million, one in a million, people, largely women. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo es de que la vacuna lo que hace es que crea un anticuerpo? Este anticuerpo se adhiere a lo que es la célula de la sangre que crea el coágulo sanguíneo. Cuando eso sucede, la célula se infla y se hincha y se vuelve en un coágulo. Pero esto solo sucede uno en un millón. ¿Qué es más peligroso, tomarse una Panadol o ponerse la vacuna del COVID-19? ¿Qué es más peligroso, tomar una Panadol para la enfermedad o ponerse la vacuna del COVID-19? ¿Qué es más peligroso, tomarse la vacuna del COVID-19? ¿Qué es más peligroso, tomarse la vacuna del COVID-19? I want to say Tylenol es pretty safe, too. I think I want to emphasize that this is such a rare complication that people should not worry about taking the vaccine. I would take the vaccine. I'm a doctor. I would take it. I don't think it's anything for someone to not take the vaccine because of. So it is not one in a million is very, very, very low. So the odds of something bad happening from COVID are much higher than the odds of something bad happening from the vaccine. So take, we urge people to take the vaccines. Panadol también es segura, pero hay que hacer énfasis de que es una complicación muy, muy, muy rara que llegue a suceder. Una en un millón. Yo soy un doctor. Yo me pondría la vacuna. Hay que hacerle entender a las personas de que la vacuna es más segura que lo que puede suceder si a uno le pega COVID-19. Es más seguro que yo me ponga la vacuna que esperar a que me pegue COVID. Los riesgos son mucho menores de lo que puede llegar a suceder. Tenemos que entender que estos son riesgos muy, muy bajos. Uno en un millón es muy poco. ¿Cuáles son las diferencias de cada vacuna y cómo actúa cada una? What are the differences between each vaccine and how each vaccine acts? Good question. Two vaccines have a virus, part of a dead virus, dead virus, not alive, that are built into them. One from a chimpanzee, in the case of AstraZeneca. One from a human virus, in the case of Johnson & Johnson. The name of these viruses, our fancy name, adenovirus, but it's dead, and it causes a reaction to the coronavirus when injected into the body. And both J&J and AstraZeneca both work the same way. I'll answer that one first, then I'll talk about the Moderna next. ¿Cuáles son las vacunas? Esa es una buena pregunta. Las dos vacunas tienen parte de un virus que ya está muerto, no está vivo. Por ejemplo, la primera, la de AstraZeneca, tiene un chimpancé, esa parte. Y la otra, la Johnson & Johnson, es un virus de un humano. Ambas, cuando la vacuna se inyecta, causa una reacción al virus del coronavirus. Pero eso solo en estas dos. Voy a hablar de las próximas ahorita, más adelante. Now, the Moderna and Pfizer vaccines work different. The way the virus attaches to your body, it has arms on it. The virus has spikes, and those spikes attach to your cell. And what Moderna and Pfizer do is they send a message to your body. Think of it like a text message. That text is called mRNA. They send a text message to your cell saying, Make, body, make this protein, this hand that grabs cells. Your body begins to make the hand of the virus, a spike. And your body then forms an antibody to the hand of the virus that's going to grab your cells. And that is how those two vaccines work. Whole new way. Whole new way of doing vaccines. ¿Cómo funciona la Moderna y la Pfizer? Es que estas vacunas hacen un virus, pero de una manera diferente. Esto lo que hace es que hace como unas puyas o ramas que se adhieren a la célula. Y estos mandan un mensaje que se llama mRNA. Esto lo que hace es poder producir la proteína para que las células ataquen de manera punzante a las células del COVID-19. Eso significa que crean un anticuerpo para que el cuerpo se pueda defender. ¿Qué otras vacunas que nosotros utilizamos también utilizan un virus? ¿Y no será peligroso que nosotros nos inyectemos con un virus de chimpancé o de humano? ¿Puedes decirme qué otras vacunas usan un virus? ¿Es esto peligroso o será peligroso que nosotros nos inyectemos con un virus de un chimpancé o un humano? Esta es la misma manera que funciona la vacuna para la influenza. Es la misma manera que hemos estado utilizando por décadas. Así que es muy seguro hacerlo. Y el virus, el virus es muerto. El virus es muerto. Es solo una pieza del virus. Y el virus está muerto. Solamente es un pedazo del virus. ¿Y no hay peligro que cuando uno lo inyecte a nuestro cuerpo, el virus pueda revivir? ¿There is a danger if you inject that in your body, the virus might come alive? No, it would be as though you took everything from me and all I had left was my hands. And you injected my hands into the body and expect me to come alive. No, it's just a piece. It's just a piece of my body. And I'm not going to, it's not like the Terminator where I'm going to come to life. It's just a piece of the body. No, no, no funciona de esa manera. Es como que uno inyecta simplemente las manos al cuerpo. O sea, no pueden, las manos no pueden revivir. No es como el Terminator. Solo es un pedazo del cuerpo. No revive. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de las vacunas que utilizan el ARN mensajero y las vacunas que utilizan los virus? What are the secondary effects of the vaccines that uses the mRNA as a message and the ones that uses the virus of a human being? Well, not a lot happens with the first shot. Some people, after the second shot, will feel like they have a mild case, mild case of the flu. They don't really have the flu, but they just feel feverish, tired, maybe not hungry, a headache, but they do not have the flu. They just feel a little sick from the body's reaction to the vaccine. Bueno, nada sucede en la primera vacuna porque la segunda inyección es la que puede surgir ciertos efectos secundarios como pueden ser un poco de fiebre, sentirse cansado, no tener hambre o sentirse un poco enfermo, pero nada más que eso. Now, if you receive the AstraZeneca vaccine or J&J vaccine, and if you're a young woman, 18 to 48, and if you have a headache, a very, 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 very bad headache that will not go away, then you should contact your doctor. That could mean, it could be a sign of having a blood clot, or if you have very, very bad stomach pain, that could mean a blood clot in the stomach area. So, if you're a woman or a young person, those would be things to watch out for if you have received AstraZeneca or J&J. Bueno, en el caso de la AstraZeneca o la de Johnson & Johnson, si usted es una mujer de 18 a 48 años y usted tiene un dolor de cabeza que no se va, usted tiene que contactar a su doctor porque esa puede ser un síntoma de que tiene un coágulo sanguíneo. También, si usted tiene un dolor de estómago muy fuerte, también puede ser un síntoma que tiene un coágulo sanguíneo en el área del estómago. Entonces, si usted es una mujer de 18 a 48 años, es mejor las otras vacunas. ¿Cuáles son los sitios más comunes donde se pueden dar estos coágulos y cuáles podrían ser los potenciales síntomas? ¿Cuáles son los sitios más comunes en el cuerpo que pueden tener estos coágulos? ¿Cuáles son los síntomas? Well, the most common is in the brain, in the veins that drain blood from the brain, a blood clot can form. Next is the blood that goes out of the liver. Third, the artery that goes into the lungs. So, three spots, brain, liver, lung. Primero, puede ser un coágulo, hay tres zonas que son las más importantes. Puede ser un coágulo en el cerebro, que son de donde el cerebro drena la sangre hacia el resto del cuerpo. Y también otro en el área del hígado y también en la arteria que va hacia los pulmones. Esas tres áreas son donde se pueden generar, en el cerebro, en el hígado y en los pulmones. Ahora, ¿por qué todas las vacunas utilizan dos dosis y la Johnson & Johnson solamente una cuando actúa igual que la AstraZeneca? O, bueno, no actúa igual, pero sí tiene el mismo, casi el mismo mecanismo. Now, why all the other vaccines you have, it has two doses, but the Johnson & Johnson only one dosage and it acts as well as the same mechanism as the AstraZeneca? That is a really, really good question. I think we don't know everything about the right number of doses for all vaccines. This is our best guess. You know, it just gives you higher levels of immune response that stay there. You know, who knows? Who knows? Maybe two doses might be better. We don't know. That could be tested in the future. This week, the CEO of Pfizer said at one year, people may need to get a third dose of the vaccine because the immunity may begin to go down after a year. But we don't know yet. Another paper in New England Journal this week said after one dose, after one dose of the Pfizer, as I recall, 50 to 60 percent immunity. After two doses, 94, 95 percent immunity. So, it looks like it's very important to get two doses of probably the Moderna and Pfizer vaccine. But to be clear, they didn't report what would happen with one dose. It looks like you do better after the second dose. But maybe it just took a while for the first dose to kick in. We don't know. So, still very confusing. But whatever you do, it's best to give the vaccines the way they were tested. It's a very good question. We really don't know what the exact number of doses is the most efficient to be able to generate a good immune system to combat it. Now, for example, the chief of Pfizer said that it's very probable that people within a year will need a third dose, because the immune response to the immune response is low after a year. So, with one dose, we can say that it's between the 50 percent and the 60 percent of effect. The second dose is the 94 percent and 95 percent, as well as with the two doses of Moderna and Pfizer with those doses. Now, what we can say is that it's better to do the two doses, although we really don't know what the exact dose is to maintain the immunological system at a high level. I want to point out that there's an advantage to the Johnson & Johnson vaccine because it doesn't have to be stored at a very low temperature and it can be given once. So, you could drive around in a van to communities to help vaccinate people who are, say, homeless, who won't be coming back for a second shot and bringing the vaccine into the home, into the home of people who can't get out of the home. So, it could be a very, very important way to get and reach more people. Ahora, quiero enfocarme en una muy buena prioridad que tiene Johnson & Johnson. Esta vacuna no se tiene que almacenar a una temperatura baja. Eso significa que uno la puede movilizar más fácilmente. Uno la puede montar a un carro y llevársela a las comunidades de escasos recursos, por decir así. Y también no hay la necesidad de que la persona tenga que ir por su segunda vacuna. Solamente es una vacuna y ya se ingresó la vacuna a la comunidad, a la casa. Se llevó adentro de la casa. Ya hay alguien con esa inmunidad. Muy interesante realmente este tema. Y aparte de la vacuna, si no nos vacunamos, ¿hay algo? ¿Hay algún tratamiento que nosotros podamos utilizar para prevenir el COVID? En WhatsApp, como el primer programa que tuvimos, hay mucha desinformación. Y están hablando nuevamente acerca del uso del cloro para prevención. Y me gustaría saber cuál es su opinión acerca de eso. Este es un tema muy interesante. Aparte de una vacuna, si uno no se vacuna, ¿hay alguna manera o tratamiento para poder prevenir el COVID? Ya que, como hablamos en el capítulo anterior, en el último programa, por WhatsApp hay mucha... Sorry, inglés. I was going to say I had a hard time following that. Very, very interesting this topic. Aside of the vaccine, is there any treatment that might prevent the COVID-19? Because as we spoke last in the last program, WhatsApp, there are a lot of fake news. So they are talking about chlorine as a treatment or an option. What would you say about that? What's your opinion about that? Yeah, the only way to prevent it would be or minimize, minimize risk is social distancing, staying six feet apart, wearing a mask, avoiding indoor areas with no ventilation. Those are going to be your best ways to prevent the infection. Very important. This week, there is an article showing that in the real world, outside of the trials, you can get COVID after being vaccinated. It's rare, and, you know, the vaccines are about 90% effective, but not 100%. So, if you really want to be sure, you should continue to wear your mask after being vaccinated. I don't want to cause people to be fearful, but you could still get COVID until, until this dies down, until so many people have been vaccinated that the virus is nearly gone. I can say that the only way to minimize the risk of getting COVID is the social distancing, using a mask, avoiding closed places, that don't have windows or natural ventilation. That's the best way to prevent the infection. Ahora, en esta semana, se ha dado un artículo donde se dijo de que es probable de que se pueda tener la infección del COVID-19 después de haberse vacunado. Es muy raro, pero puede suceder, ya que las vacunas solamente son eficientes en un 90% o 95% aproximadamente. Entonces, la mejor manera es, siempre, aunque uno esté vacunado, seguir utilizando las mascarillas, el distanciamiento social. Can I also say, you can trust Dr. Hasbun, you can trust her and other experts, you know, you can listen to her. También quiero agregar de que ustedes pueden confiar en la Dra. Hasbun y en otros expertos. Ustedes pueden confiar en ella también. Gracias, gracias, doctor. El problema que estamos teniendo ahora es que hay un grupo de médicos que está desinformando. Entonces, por eso es de que nosotros le invitamos a usted, porque usted es una persona objetiva completamente, que únicamente sabemos que nos va a dar su punto de vista científico, que es lo que nosotros queremos, que todos queremos. Y creo que eso pasa en todos los países. Gracias, doctor. Sí, lo que sucede es que hay un grupo de doctores que... Gracias. Gracias, doctor. I appreciate that. What is going on is that there's a group of doctors that are giving misinformation. And that's why I invited you, because you are an objective person and you're going to give us the scientific point of view. Yes, we have a viral epidemic of a virus, but we also have an epidemic of bad information, fake news. Yes, and I expect more from doctors. I expect them to follow the science that must guide us, and Dr. Hasbun is guided by the science. Sí, lastimosamente sí estamos con una pandemia del virus y también una pandemia de la desinformación, y yo espero más de los doctores. Espero que se guíen por el método científico, y la doctora Hasbun sigue el método científico. Así es. Realmente, en mi opinión, nosotros tenemos un juramento hipocrático, tenemos un código de ética, e independientemente de cuáles son nuestras creencias, debemos seguirlo. Porque por eso se llama ciencia, ¿no? Porque siempre se replica donde uno la haga, siempre va a obtener el mejor resultado. Sin embargo, ahora me gustaría hablar un poco acerca de las mutaciones. Bueno, sí, en nuestro caso, a los doctores, tenemos un hipocrítico, y lo creemos sobre esto. Y yo me gustaría hablar sobre las cuotaciones. Sí, sí, no, first, do no harm, but to do good, we sometimes have to take a small risk. And a one in a million risk is not that much to be able to do a lot of good for a lot of people against a very deadly virus. But I think Dr. Hasbun is doing a great job, in her practice, of balancing risk and benefit. Sí, primero que todo, lo que tenemos que hacer es no hacer daño. Y también tenemos que tomar un riesgo. Un riesgo de uno en un millón no es mucho para poder tomarlo y poder salir adelante en esto. Ahora, sí, tienen que entender que la doctora Hasbun está haciendo un gran trabajo en este aspecto. Yes. I would be very happy to have her as my doctor here in the United States. She's very good. Yo estaría muy feliz de tenerla aquí a ella como mi doctora aquí en Estados Unidos. Ella es muy buena. Gracias, gracias. Nos encantaría tener también un doctor como usted acá. Hay muchos bonitimos también. Gracias, gracias. Nos encantaría tener un doctor como usted aquí. Hay muchos buenos médicos aquí también. Ahora, quisiera continuar con acerca de las mutaciones porque cuando inició la pandemia, yo empecé a leer artículos acerca de la pandemia de 1918, de la influenza. Y realmente me preocupé muchísimo cuando leí lo que ocurrió en la segunda ola. Incluso algunos artículos, lo que escribían era bastante preocupante. Hablaban que todos al inicio nos confiábamos en la primera ola porque no tomó tantas vidas. Y luego el virus mutó en Europa y regresó a América con lo que algunos artículos describieron como violencia ya mutado. Y hablaban acerca de ciertas partes de África oriental donde borró comunidades enteras. Y claro que en 1918 no tenían vacunas. Sin embargo, nosotros ahora no es que estamos todos los países vacunados, sino de que hay países como Haití, por ejemplo, en el que ni siquiera se han vacunado ni una persona. Nosotros solamente hemos vacunado a 53,000 personas. Entonces, ¿es posible que estas mutaciones puedan hacer que la historia de 1918, de la segunda ola, se repita? Bueno, ahora hablando sobre las mutaciones del virus, estaba leyendo sobre la pandemia de la pandemia de la pandemia de 1918. Estaba preocupado porque en la primera ola, quizás no hubo tantas vidas. Pero en la segunda ola, cuando el virus mutó y regresó a Europa y regresó a América, en algunos artículos dijeron que era un virus violento cuando regresó y regresó. Así que, por ejemplo, hay países que no han vacunado ni una persona, como Haití. En nuestro caso, hemos vacunado solo 53,000 personas. Así que, ¿cuáles son las dudas que la mutación de virus puede volver a lo que sucedió en la pandemia de la pandemia de la pandemia de la pandemia? Bueno, más buenas noticias de la semana en el científico de la literatura. La B.1.1.7 virus, el virus, el virus, cuando se miró en la pandemia, sí, sí, es, se puede ser comunicado entre personas más fácilmente, true, pero no es más peligroso. No hable de riesgo de riesgo de severe muerte, entonces, sí, más fácil de catch, pero no más peligroso. It also looks as though our vaccines are working well against the viruses that have occurred or the mutations that have occurred so far. It doesn't mean that it's stronger, that it's going to have more deaths as a second wave, but it's easier to pass from one person to another. So, it can also be said that the vaccines are acting in a positive and efficient way against other types of mutations of the virus. There is also a concern in India where the people have two, two mutations at once, and that seems to be driving the new wave in India. We don't know yet how well our vaccines will work against those two mutations, so time will tell. Also, there is a concern in India where there were people who had two mutations of the virus, a single person with two mutations of the virus, so we don't know really how the vaccines are going to work against this type of situation. We have to see how the vaccines react against them. Well, as long as the vaccine's infection, we are操作ed as they could have a counterfeind. Yes, so. Well, it's very important. So on the Brazilian disease, which is the one that is most concerned about, we are going to ask ourselves, why in Brazil, it's causing so many injuries, and in India, which has still got a higher percent of infection, why in Brazil, it's causing so many deaths. Yes, and what about the Brazilian mutation? Because that's the one that we are worried about. Why is happening that much problem in Brazil with this mutation and India where there is a higher rate of infection and everything is different? Yes, the Brazilian mutation also looks to be more infectious. More people can spread it. I don't know that we know for sure yet, but we think it is about or slightly more dangerous than the original virus, but we're still trying to know that for sure. We don't know for sure yet. Well, the Brazilian mutation also happens to be more infectious. That means that it can be transmitted to more people faster. It's more easy to transmit. But we're really not sure how this type of mutation acts. I'm so sad because I have so many friends in Rio and Sao Paulo and, you know, I'm just so sad and so devastated and my heart and my prayers are with them. I pray for everyone in Brazil. I love the Brazilians. It's very sweet people. Y estoy muy triste porque tengo muchos amigos en Sao Paulo y en Rio y estoy devastado porque mis oraciones y mis pensamientos están en ellos por lo peligroso que están. And reading your news, I'm also very hopeful that you will get more and more of your people vaccinated. I know you're 53,000 right now. I know your goal is to have half a million by the end of the year to have vaccinated many, many more people. And I'm cheering you on and hopeful that you guys will all get vaccinated soon. Sí, y también yo espero de que en su país se puedan vacunar más, ya que solo hay 53,000 personas vacunadas, pero yo sé que su meta es llegar a medio millón al final del año y espero que más personas se vacunen pronto. Bueno, solo somos 9 millones. Podríamos vacunarnos todos en una semana, pero primero tenemos que conseguirlas. Bueno, pronto en Estados Unidos todas las personas que quieran estar vacunadas van a ser vacunadas y esperamos que tengamos suficientes vacunas para todos. Estamos vacunando 4 millones de personas al día, así que en Honduras tardaría dos días en vacunar a todos los hondureños. Bueno, esperemos que ese momento llegue y como se nos está terminando el tiempo y ya quiero hablar acerca de las pinturas y yo realmente quisiera tenerlo todas las semanas porque son tantas dudas, tanta información nueva que surge, pero desde Twitter, Alan777X, el usuario, tiene dos preguntas para usted. Una, cuáles son los posibles daños en el corazón del COVID y la otra se la voy a hacer cuando hablemos de sus pinturas. Bueno, ahora que el momento y el tiempo para este programa es acabado, vamos a hablar de tus pinturas y también, me gustaría hablar de tus pinturas. Y también, me gustaría que te haya aquí toda la semana y me gustaría preguntarte a muchos de las preguntas que hemos tenido. Pero desde Twitter, el usuario Alan777X es preguntar las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la dificultad que la COVID-19 puede causar? Good question. It looks like a lot of the damage comes from when the virus gets inside the heart, your body's immune system goes in to help and to fight the virus. As it is fighting the virus, it's attacking the virus, the heart gets damaged as an innocent bystander, you know, and it's rare for the virus to go right directly into the heart muscle itself. It usually is just an innocent bystander of the battle of your body and its immune system against the virus. But it's rare, it's rare. Es una muy buena pregunta. El virus no ataca directamente el corazón, pero cuando el sistema inmunológico está debatiendo, está peleando contra el virus, se puede decir que el corazón es un daño colateral. Está ahí inocentemente y la pelea que tiene el virus con el cuerpo y el sistema inmunológico genera un daño en el corazón. Pero es bien, bien raro que suceda porque el virus no ataca directamente el corazón. Es muy raro. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos con un cardiólogo hondureño, que fue mi maestro, el doctor Murillo, y él nos estaba contando acerca de un caso de un joven de 32 años, que por cierto, otro de mi maestro, un internista, el doctor Elvitt, en San Pedro Sula, se lo refirió. El paciente totalmente joven, previamente sano, sin ningún antecedente patológico, y después del COVID empieza con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que ha pasado con el cardiólogo hondureño? Sí, sí, él may haber sido uno de los desafortunados, un poco de pozo, un poco de pozo, incluso de pozo, y esto es por eso, incluso de pozo, que hay personas que necesitan vacunarse, que pueden tener ese daño a su corazón. Ahora, a veces, a lo largo de tiempo, el corazón puede crecer más fuerte, pero quieres evitar la COVID, si eres un joven, porque quieres evitar esa posibilidad. Bueno, él tuvo que ser una de las personas desafortunadas, de ese porcentaje pequeño que tocó tener este daño en su corazón, pero aunque los porcentajes son bajos, él es de las pocas personas que, joven, tuvo esto. Entonces, uno tiene que evitar, como joven, adquirir el COVID, tomar las precauciones necesarias para no tener ningún tipo de porcentaje de riesgo a poder padecer algo así. Gracias. Ahora podemos poner en pantalla la primera de las pinturas del doctor para que podamos refrescar también nuestros ojos, relajarnos. La última vez a los hondureños les gustó mucho las pinturas del doctor, así que quiero ver qué actualización cuáles ha pintado, y me gustaría que nos hablara un poco acerca de ellas. ¿Puedes poner la primera pintura ahora en la pantalla? Nosotros queríamos hablar sobre esta pintura, cuáles nuevas pinturas que tenías de la última vez, y las personas aquí en Honduras amaban tus fotos y pinturas, y qué tienes que decir sobre eso. Sí, este es un painting I did drawn upon a photograph, black and white photograph, from 1936 en Nueva York. It shows a African-American man in front of a poster on Broadway, this famous street Broadway. And, you know, what you can see is that he's very small and his body is only as big as the white woman's face. And it really says a lot about, you know, inequality in our societies. You know, yes, he is smaller than her, but look how well he is dressed. He has enormous pride. He looks very well put together, and despite his diminished stature in some people's eyes, he still had his pride. He still had his honor, and he looked very good. La primera pintura es, bueno, la hice de una fotografía de 1936 en Broadway, Nueva York. Aquí se puede ver un afroamericano que está enfrente de una pintura en una pared con la cara de una mujer, pero la cara de una mujer es más grande que el hombre. El hombre es pequeño, pero con todo y todo esto nos demuestra la desigualdad en el mundo. Y miren cómo está vestido. Está vestido muy elegantemente. Entonces, sea como sea, con toda la desigualdad, él siempre mantiene su orgullo. No importa qué tan pequeño lo ponga la sociedad ante la imagen que se ve. Yes. Don't ever lose your dignity. Nunca pierdan su dignidad. Next, do we have a next painting? Tenemos otra pintura. Esa no era parte de él. This is a painting called Redemption. If you look in the upper left side, the woman is happy. Everyone's happy. They're having fun. Life is good. They're dancing. And you can see the martini glass of alcohol. And you see the line there. That you somehow begin to cross the line sometimes. And you drift down into darkness, into the abyss. It's a black area. And some people can get swept away. But for some people, the redemption happens where you get plucked out either by a god, a friend, a loved one, by love itself, pulls you out of the darkness and saves you. So it's a story of how, even when we're down, and we can all be very down during COVID, we have to be hopeful and we have to look for that hand that is reaching out for us to pull us up out of that area. This painting is called Redemption. You can see it on the left side, on the right side, how there is a woman happy, dancing, with a martini, a little bit of alcohol. And suddenly, you come to a line down, you get to the abyss or the dark side, you feel bad, you feel bad, you feel depressed. But always, somehow, for some people, there is Redemption. Y viene una mano y lo saca de ese abismo, ya sea un amigo, sea un padre, un familiar, o un dios. Siempre es Redemption para los demás. Yes, we all need to do this. We all need to reach out and pick somebody up. Todos tenemos que hacer eso. Tenemos que ayudar a los demás, levantarlos de ese lugar. Ese es un mensaje muy poderoso, muy, muy poderoso. Bastante poderoso. A really, really strong message. Really strong message. Tenemos la otra imagen. I think we have a third painting. Creo que tenemos una tercera imagen, pintura. Tenemos que hacer eso. Sí. So, this is a painting modified from one by a famous painter, Hopper. And it was painted back in World War II, but this one's different. In his painting, there were three more people inside this diner. And I think it shows us a lot about how we feel during COVID. It's very dark and scary outside. We're trapped inside. There's no door here. You can't even see a way out. We have our heads down a bit. We have our back facing everybody. We see a cash register over in one of the windows where there's nobody there. There's no money in the cash register. And I think it shows the isolation we all feel during COVID. We feel all alone and we feel very isolated. But I want to give everyone hope. I do think we are turning the corner. I think once we get through this wave in many countries, we're going to see more and more people vaccinated. And I think we're going to come out of those diners. We're going to go out into the streets. We're going to see each other. We're not going to have our head down looking alone. And we're going to be together again. And I think we're going to heal. And I think good times are ahead. I do think much, much better times are ahead. And I wish everyone a lot of love in Honduras. And love will see us through all of this. Esa pintura es de un pintor famoso que se llamaba Hopper. La hizo en la Segunda Guerra Mundial. En la pintura original habían tres personas. Pero esta pintura solamente hay una persona. Entonces, esto nos demuestra cómo nos sentimos durante el COVID. Nos sentimos solos, cabizbajos. Le damos la espalda a los demás. Tenemos miedo de ir afuera. Sentimos que todo está oscuro. Pero no todo es oscuro. También hay esperanza. Yo les quiero dar esperanza al pueblo hondureño. De que en un momento, conforme se vayan vacunando mayor cantidad de personas. Nosotros vamos a salir de ahí. Ya no vamos a estar solos. Vamos a estar juntos. Y vienen buenos tiempos. Y les deseo mucho amor a todos allá en Honduras también. Y vienen buenos tiempos adelante. Nos queda solamente un minuto. Así que me gustaría que pusiéramos los números en pantalla. Para que alguien pueda llamar y pueda hacerle alguna pregunta al doctor. Y por mientras tenemos el número en la pantalla, le voy a hacer la otra pregunta de Alan777X. ¿Esto de las pinturas nació a partir de la pandemia? ¿O solo es una etapa artística en sus creaciones? I'll put the phone numbers in the screen, but I'm going to ask you the next question of Alan777X. Out of your paintings. These paintings started with the pandemic, or is it only a phase of your life like an artist? Yes, some of them were before the pandemic. The one of the person in the diner was during the pandemic. But the picture of redemption, of reaching out and helping people, doesn't matter when. It's always the lesson. Love one another and help one another. Sí, en realidad la que vieron de último, donde estaba la persona en el restaurante, ahí sentado solo, fue durante la pandemia. Pero la que yo hice antes, la de la redención, eso se aplica para cualquier momento en la vida. Siempre tenemos que ayudar a alguien y salir adelante. ¿Tenemos alguna llamada? Por lo menos una, una pregunta muy cortita porque se nos acabó el tiempo. Ok, adelante la llamada, por favor, cortita, cortita, para que el doctor pueda responder porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Aló? ¿Aló? Diga. Doctora, la felicito por el programa. Soy activa televidente de su programa. Felicito al doctor. Qué linda las pinturas. Con eso nos enseña mucho la soledad. Qué barbaridad. Pero estoy esperando la vacuna, aunque a saber cuándo, no importa la que sea, yo me la pongo. Qué bella las pinturas. Y los felicito al médico porque es cierto, nada. Somos, tenemos que ser muy humanos con este virus. Gracias, doctora, la felicito. La felicito. Congratulations to both. And I love the paintings also. That shows our loneliness right now. I'm waiting for the vaccines. It doesn't matter which one, I'll vaccinate myself where we have it. Yes. It's coming. It's coming. Ya viene. Ya viene la vacuna. Bueno, pues sí, se nos ha acabado el tiempo. Quisiera tener al doctor más veces. Lo vamos a invitar más veces. Vamos a platicar más. Seguir, hacer seguimientos. Enseñar nuevas pinturas. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Mi jefe, por cierto. Intérprete. Gracias por su interpretación. Y espero que todos sean un muy buen fin de semana. Thank you, doctor. We will hope to have you here for more follow-ups for COVID and everything. We love to have you here. Thank you for being here answering our questions. And have a nice weekend. All of you, wishing you peace and love to all the Hondurans. Bye. Bye.